Hola, emprendedores, ¿conoces Taobao y cómo realizar la búsqueda de productos? El día de hoy te voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Lo primero, para que puedas tener una cuenta en Taobao, puedes crear una cuenta en 1688.com. Si todavía no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar el enlace del video donde te explico paso a paso cómo realizarlo. Pero lo primero, debes saber que Taobao es un marketplace que pertenece a todo lo que es el grupo Alibaba, donde nosotros podemos encontrar diferentes tipos de productos, pero es un marketplace enfocado básicamente a todo lo que es compra directa, sí to sí, o sea, de consumidor hacia consumidor. Lo primero, cuando nosotros vamos a buscarla a Taobao.com, ese link nos va a dirigir exclusivamente a WordKaobao.com, donde este es la página donde nosotros realizaríamos la búsqueda. ¿Cuál es la dificultad en esta página? Que nosotros no podemos realizar la búsqueda en inglés porque las búsquedas se tienen que realizar en chino y no tenemos la opción para buscarlo en imágenes. Yo voy a compartir con ustedes este enlace donde va a aparecer la opción de búsqueda por imagen, donde nosotros podemos cargar la imagen del producto, diferentes productos que nosotros estamos buscando para poder encontrar proveedores o vendedores dentro de la plataforma de Taobao. Recuerden que para realizar la compra en estos marketplace que son enfocados para el mercado chino, tienes que hacer el uso de agentes como Joybuy, como Pangly, que ya les he mostrado videos anteriores. Una vez que nosotros hemos realizado la búsqueda de diferentes artículos, nosotros vamos a seleccionar el producto o proveedor que nos interese dependiendo del precio, dependiendo de las características. Entonces, aquí les voy a ir mostrando cómo nosotros podemos ir conociendo un poco más todo lo que es esta plataforma. Lo primero, como ustedes pueden ver aquí, tenemos todo lo que es el precio, tenemos todo lo que es el costo de envío local, es un envío local en China nada más. Podemos ver los diferentes colores, podemos ver las unidades disponibles y podemos guardar este producto en favoritos una vez que nosotros ya tenemos una cuenta. ¿Cuál es una de las particularidades que nosotros podemos ver? La valorización que tiene cada una de estas tiendas dentro de la plataforma de Taobao. Además, en la parte inferior, nosotros vamos a poder ver toda la descripción del artículo, toda la descripción de los artículos que se están vendiendo, que se están comercializando. Si se les dificulta un tema del idioma, recuerden que podemos utilizar Google Traductor para traducir todo lo que es el tema de la página. En esta parte donde estoy señalando y donde aparece 731, nosotros vamos a ver el feedback, la valoración que están dejando cada uno de estos vendedores. Señores, si ustedes quieren estar al tanto de las novedades, de las nuevas tendencias relacionadas a todo lo que es el tema de e-commerce, Taobao es una de las páginas que siempre debemos estar al tanto. Ustedes van a poder ver todo lo que es las valoraciones positivas, todo lo que son las valoraciones por imagen. ¿Cuál es la importancia de todo esto, imagen y video? Es que vas a poder saber qué tipo de producto es el que vas a adquirir. Miren, por ejemplo, aquí hay feedback por video, miren, para que sepas qué tipo de artículo es el que vas a recibir, feedback por imágenes, vamos a poder ver los feedback positivos, los feedback negativos, los feedback neutrales, para que puedas conocer un poco más sobre el producto y sobre el vendedor. Sobre todo porque recuerden que en un marketplace te vas a encontrar con buenos vendedores y te vas a encontrar con malos vendedores. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando ahora cómo nosotros podemos realizar la búsqueda en Taobao? Porque también he recibido diversas preguntas de cómo pueden hacer dropshipping a través de un aplicativo, a través de un app para poder subir estos artículos a su tienda de Shopify. Así que en el siguiente video les voy a explicar cuál es la nueva excesión, la nueva app que he encontrado que te va a permitir subir tus artículos en tu tienda de Shopify, artículos de Taobao y artículos de Timola. Así que estén atentos al próximo video y espero que este video les ayude al momento de que realicen sus búsquedas en taobao.com. Gracias.